Dime donde tu estas, escucha mis palabras, por webcam no me conformo, estoy loco por verte ya Dame una oportunidad, para que estes junto a mi, solo una noche te pido, no puedo estar ya sin ti No puedo estar ya sin ti, ven para acá mi mami, ya no me hagas sufrir, tu corazón me invade Tu corazón me invade, tu corazón me invade, ya no me hagas sufrir, ven para acá mi mami Empezamos a hablar por la webcam, mami dime que me quieres como yo a ti Que tu sabes que yo estoy, aquí pa' ti, mami está así, fue como que cupido no flechó a ti Pero el único problema es que no está Lely, pero en verdad soy yo el que te hace feliz Yo no te entiendo, pero comprendo que cada noche que pasamos juntos esto se vuelve eterno Sin compasión, solo amor, me hace sentir como nadie en este world Superar esa etapa de amigos, que cada noche que yo duermo yo sueño contigo Cada noche que yo duermo yo sueño contigo, y me despierto más, y me despierto vacío Eres mi luz, mi futuro y mi destino, por ti respiro, por ti yo vivo Cada noche que yo duermo yo sueño contigo, y me despierto más, y me despierto vacío Eres mi luz, mi futuro y mi destino, por ti respiro, por ti yo vivo Dime dónde tú estás, escucha mis palabras Por webcam no me conformo, estoy loco por verte ya Dame una oportunidad para que estés junto a mí Solo una noche te pido, no puedo estar ya sin ti No puedo estar ya sin ti, ven para acá mi mami Ya no me hagas sufrir, tu corazón me invade Tu corazón me invade, tu corazón me invade Ya no me hagas sufrir, ven para acá mi mami Carlito, el amor te lo hago yo, Carlito tu papi El papi de la mami, el men del Atari Como dice la Diyanki, sintiérte un desastre Ven para acá, que yo te pago el taxi Entiende que contigo yo quiero más que un sueño Llevarte del paseo, cumplir tu deseo Si se sobrecocina, ponemos fuego lento Solitos tú y yo, por el mundo caribeño Tú eres mi princesa de las flores, la más bella Vámonos pa' Cuba, o pa' Venezuela Vamos a conversar, cuéntame tu vida entera Nene intenta, y súbeme la marea Y yo no sé por qué, tú me niegas tanto Hago todo lo que puedo, ahora hasta te canto Si, solo por ti, los caras Desde que en tus eras la Barbie Barbie Yo no pido nada, solo quiero que tú de mí estés enamorada Que estemos tú y yo juntos como en un cuento de hadas Y haciendo el amor entre sábanas mojadas Entre sábanas mojadas Cada noche que yo duermo, yo sueño contigo Y me despierto más, y me despierto vacío Eres mi luz, mi futuro y mi destino Por ti respiro, por ti yo vivo Cada noche que yo duermo, yo sueño contigo Y me despierto más, y me despierto vacío Eres mi luz, mi futuro y mi destino Por ti respiro, por ti yo vivo Por ti yo vivo, yo vivo, yo vivo